Jaime Caneiro, ¿cómo estás? Don Hugo, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, pues mejor que la economía en España, desde luego. Es decir, 9,8% de inflación, y esto no es Putin y Zelensky, se llama Pedro Sánchez, se llama no haber hecho los deberes en su momento, no haber saneado las cuentas, no bajar el gasto público, despilfarrar dinero, y se llaman tantas y tantas cosas diferentes a Putin y Zelensky. Totalmente. La pregunta que tenemos que hacernos es porque en España la inflación está en 9,8%, que yo no me quiero quedar con ese dato, porque realmente para analizar el IPC hay que ver el IPC subyacente, que es el que mide realmente la evolución de los precios, descontando las energías y los productos no elaborados, que está en el 3,4%. Hoy conocíamos la aplicación del INE, que efectivamente daba ya toda la información del 3,4%. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es por qué en España, frente a otros países y frente al contexto que tenemos, pues efectivamente estamos por encima de la media de la Unión Europea y somos de los países con el IPC más elevado en toda Europa. La respuesta es muy sencilla. Este Gobierno no quiere tocar el gasto público y, por tanto, hay que destacar que los impuestos indirectos, entre los cuales se encuentra el IVA, que va precisamente en la subida de la inflación, pues es un punto importante de recaudación para este Gobierno, que le permite llevar a cabo las políticas keynesianas y las políticas izquierdas que quiere llevar a cabo, que es subvencionar a todo el mundo y que es aumentar el gasto público. Esto es la esencia de la economía keynesiana y de la economía de izquierdas. Ellos no están a favor de bajar impuestos, no quieren tocar el gasto público y quieren mantener su política. Es así. Entonces, obviamente, el principal interesado del IPC es el Gobierno, porque, obviamente, el 21% sobre un producto que vale 3 que ahora vale 5 no es el mismo, es más elevado. Entonces, el porcentaje que recauda el Gobierno es el más elevado, que le permite, efectivamente, recaudar y luego llevar a cabo las políticas que quiere llevar. Desde luego, de este Gobierno no se espera bajo ningún concepto que toque el gasto público, ¿no? Porque le va, digamos, en el ADN de la izquierda, ¿no? Como dicen ellos siempre. Y luego, otra cosa también muy importante que hay que tener en cuenta y es que el Banco Central Europeo, pese a que ya ha dicho recientemente que no va a seguir financiando, hay que destacar que la política monetaria sigue estando ahí, que no hay que imprimir más moneda, que es muy importante, porque eso lo que provoca es mayor inflacción. Estamos, digamos, haciendo una circulación monetaria por encima de la demanda del dinero y eso es muy peligroso porque hay un riesgo importante de esta inflacción. Tengan ustedes en cuenta que el porcentaje que fija la Unión Europea para poder tener la política de IPC es entre el 0 y el 2%. Estamos en el 3.4 subyacente y el 9.8 general. O sea, que imagínate el panorama que se nos viene encima. Y esto, desde luego, a ver, puede agravar un poco el tema de Ucrania, pero bajo ningún concepto ni es culpa de Ucrania, ni es culpa de Putin, ni nada por el estilo. Yo lo que me pregunto, Jaime, llámame tonto, ¿no? Pero cuando la Unión Europea diga en serio, oye, vamos a recuperar el pacto de estabilidad, el que exige, pone por obligación unas cuentas saneadas, tanto deuda como déficit, ¿qué va a pasar? Es decir, porque en algún momento de la historia futura dirá la Unión Europea, oye, pacto de estabilidad, se terminó ya la tontería. Sí. ¿Recuerdas lo que pasó en el 2008 cuando llegó la crisis inmobiliaria? Sí, obviamente en ese momento también achacaban a Wall Street, que en buena parte era cierto, pero en otra parte la gran mayoría de la gestión zapatero. ¿Te acuerdas lo que hizo Zapatero, no? Que se aplicaron unos poquitos recortes y me voy, que venga otro, como fue el caso del Partido Popular. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que ellos están agotando el gasto público, les da igual las cuentas públicas, les da igual el protocolo déficit, van a tener que hacer ajustes, pero como saben que hay una gran probabilidad, y así las encuestas lo dicen, y tú lo comentabas antes, entré yo en directo con el diputado de Vox, o la persona de Vox, que las encuestas dan que la derecha va a gobernar probablemente, yo espero que así sea, ¿no? Entonces, ¿le va a tocar a la derecha hacer eso? Porque, desde luego, en el momento en el que se corte el grifo de la Unión Europea, que esto será breve, cuando empiece un poquito la recuperación económica, vamos a tener que hacer un montón de ajustes. Y lo primero es, obviamente, tocar el gasto público, va a haber, la gran mayor parte de las partidas van a tener que ser recortadas para, obviamente, cumplir con el protocolo de déficit, rebajar el déficit, intentar controlar la inflación, hay que intentar que no circule tanto, digamos, la inyección monetaria en España, habría que hablar con el, con el Banco de España, con los bancos de España, para que intenten, pues, en buena medida, no movilizar tanto pasivo, tanta circulación, porque esto, esto es una manera de controlar, en cierto modo, los, los, los precios. Yo creo, yo creo que, tocando el gasto público, controlando, se pueden bajar los impuestos, lo que es inviable es, querer mantener el gasto público y bajar los impuestos, porque es que, o una vía, otra, económicamente es inviable, si quieres mantener el gasto público, tienes que, obviamente, recaudar. ¿Y cuál es el principal activo, ahora mismo, de este gobierno? Los impuestos indirectos. Jaime, pero, vamos a hablar claro, vamos a poner encima de la mesa, la realidad, y es que, no todos los españoles están mal, desde luego, el marido, o la empresa del marido de Nadia Calviño, está genial. Si nos fijamos en los padres de Sánchez, están genial. Si nos fijamos en todos los ministros, y menestras, y ministras de este gobierno, están genial. Como también está genial, y esto es noticia de última hora, como estábamos comentando al inicio, Dolores Delgado, porque el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pues, claro, le tiene que pagar los favores prestados por la fiscalía, de Dolores Delgado, ¿no? Entonces, ahora hizo un cambio en la ley del estatuto fiscal, que le permitirá, a Dolores Delgado, la fiscal general del estado, que fue ministra del PSOE, en el gobierno de España, hasta hace unos dos telediarios, pues, le permitirá ascender a la máxima categoría de la carrera fiscal, concretamente, a la fiscalía de la sala del Tribunal Supremo. Otro pago político de Pedro Sánchez, desde luego, esta gente, Jaime, está de lujo. O sea, la crisis con ellos no va. No, por supuesto. Es una vergüenza, ¿no? Lo que está pasando con las instituciones públicas en España, primero, quieren controlar la justicia, como tú acabas de poner esto, el nombramiento de Dolores Delgado, que hay que destacar, que los jueces, ni obviamente Europa, han visto con buenos ojos que una exministra del Partido Socialista se convierte en la fiscal general del estado, y ya ni te cuento con el ascenso que me acabas de decir, que yo particularmente no creo conocerte, que no lo sabía, porque es en última hora, pues yo no estaba pendiente hace un rato, y no lo pude ver con... No, no te preocupes, ya estoy yo, Jaime, que esto de las noticias es una penitencia. Pero vamos, escribiendo este gobierno, como comprenderás, yo a estas alturas ya es que me creo todo, ¿no? O sea, quiero decir, o sea, es que ya me puedes poner algo en los ojos, una venda, que me lo creo todo, ¿no? Luego, el control de los cuerpos y segura del estado, otro tema, la desinformación que nos persiguen las redes sociales para ver lo que se puede decir, lo que no se puede decir, y ya lo último que hemos conocido del BOE, que me parece una aberración la publicación del BOE de hoy, que es que van a quitar filosofía de las escuelas, que ahora no se va a poder poner nota, sino que va a ser apto, no apto, notables, es que es un disparate, o sea, yo no entiendo de verdad cómo, cómo, qué hemos hecho para, nos ha mirado un tuerto, o hemos ido por ahí y nos ha pedido alguien dinero, no lo hemos dado, y nos han echado un mal ojo, porque no entiendo qué hemos hecho para tener este gobierno, es que no lo entiendo, de verdad, o sea, es una cosa, una violación de la democracia, de las instituciones públicas, pero terrorífica, ¿no? Es una barbaridad, y si me permites, ¿te acuerdas cuando estaba el PP gobernando de Rajoy, que decían, o se inventaban, que Rajoy y el PP iban a quitar la filosofía, yo, de aquella estaba en el bachillato todavía, y la gente salía a la calle, a manifestarse, porque iban a quitar la filosofía, ¿dónde está la gente ahora? Que lo publicaron en el BOE y que lo van a quitar, que criticaban al PP porque iban a quitar la filosofía y decían que era peligroso porque así la gente no pensaba, no tenía pensamiento crítico, no era racional, y cada día estaba el sindicato de farsantes, no estudiantes, porque eran los que convocaban la manifestación, iban a jugar a pli a casa, no estaban en la manifestación, ¿dónde están? ¿Por qué no salen ahora a criticar esto? Bueno, están haciendo los deberes de la nueva clase que van a aplicar, la clase de marihuana, la clase de cómo fumar buenos canutos, es decir, estarán haciendo los deberes en sus casas, claro, hay que hacer deberes. Como decía Federico, la estrategia del botellón y el porro, ¿no? En la época actual, deberes y razón creo que no le faltan. Es que es preocupante. Hombre, lo decimos en ironía, evidentemente, pero es que la realidad es tal que así, la realidad es que no se van a dar raíces cuadradas, la realidad es que el descubrimiento de América, pues la gente no va a tener ni idea de qué es eso, la realidad es que nos van a explicar cosas que tendrían que ser enatas de cada ser humano y personales. Bueno, y ya lo de las matemáticas con cómo se dice, con no sé qué de género, ¿no? Las matemáticas de género. Inclusivas, ¿no? Algo de ese tipo. Inclusivas. Y además, permíteme un apunte que es curioso, ¿no? Que el nombramiento que tú acabas de decir, que yo no conocía y la verdad es que te agradezco que lo hayas dicho porque no estaba al tanto, coincide precisamente con lo que está pasando con Ayuso, que si Europa, que si no Europa, que si le han pedido precisamente los jueces que sea parte de Dolores Delegado de la investigación que hay de anticorrupción, la quisieran haber nombrado, podía haberlo hecho antes y no ahora. Entonces, a mí particularmente desde el gobierno y la política, las casualidades, sinceramente, a mi juicio, no me cuadran. Para mí no existen. Y es curioso que cuando no hay más recorrido, porque no lo hay por ningún lado, pues ahora se hagan estos movimientos para, bueno, es curioso, es curioso. Hay que verlo por ese lado. ¿Por qué ese nombramiento ahora con el tema de Ayuso? Es porque antes no se lo habían planteado. ¿Por qué ahora? A mí estos pasos no me gustan, particularmente. Jaime, para concluir, Congreso del Partido Popular extraordinario, donde se va a elegir oficialmente al que ya es líder del Partido Popular, se llama Alberto Núñez Fijó. La nueva etapa inicia con él. Empieza este viernes, continúa el sábado. ¿Qué se espera de ese congreso? Bueno, pues lo que se espera es lo que ya llevábamos comentado muchas veces, unidad. Sacó el otro día un vídeo José María Aznar, que a mí particularmente me gustó muchísimo, que es que él recordaba que precisamente él lo votaron precisamente en Sevilla, en el Congreso, aquel entonces fue un 97% de votos y lo llevó precisamente a la Moncloa después de ese congreso, precisamente. Yo lo que espero es que el Congreso de Sevilla sirva para el presente y el futuro, para reunir y unificar a toda la derecha y dar pasos para que efectivamente de ahí salga espero y deseo que el próximo presidente de España, que es Feijó. Lo que sí, tengo que ser un poco crítico en ese sentido. Ya me conoces, yo soy una persona que no me tiembla el pulso y que cuando creo que se hacen bien las cosas soy el primero en decirlas y cuando creo que se hacen mal también debo decirlas. Me parece que obviamente Casado, pues si quiere ir invitado que vaya, porque obviamente es afiliado y nadie se le puede quitar el derecho a que una persona vaya, vote y esté presente. Pero desde luego yo no concibo que este hombre dé un discurso en el Congreso de Sevilla porque los discursos deben de ser el presente y el futuro del Partido Popular, no el pasado y menos un presidente cuya cúpula nos ha llevado a la situación. Por tanto, yo espero que de aquí al viernes y si algunos me hacen caso, Casado se dedique a meter la papeleta, hacer acto de presencia y no volver. Que se vaya a París o a Mozambique o a línea ecuatorial o donde quiera, pero una persona que ha permitido o no ha permitido o ha dejado pasar, que aún habrá que demostrar jurídicamente que ha pasado, pero desde luego todo lo que hemos vivido, porque claro, la gente no tiene memoria, pero es que esto ha pasado hace una semana y ahora la gente ya se olvida, pero es que la guerra del PP ha sido hace unas semanas y cada día que nos levantamos los que éramos afines al PP y los votamos, todos los días que si Ayuso, que si Casado, que si la filtración, que si no sé qué, que si la guerra, hemos sufrido muchísimo y creo que esto es culpa de la cúpula del PP y creo que Casado, a mi juicio, no debería hacer ningún discurso el viernes. Espero que sea así. Jaime Canero, un placer, como se me, tener de aquí en la segunda dosis de Epis Digital. Un fuerte abrazo. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!